Este año empezamos con fuerza, teníamos un anime que prometía ser el anime polémico del año el que iba a levantar miradas, el que iba a levantar críticas, el que iba a levantar euforias que todos íbamos a estar en contra de él y en realidad íbamos a ser solamente unos cuantos privilegiados los que lo disfrutemos Lamentablemente fue peor que eso, fue completamente irrelevante Nadie lo vio, nadie lo comentó, pasó sin pena ni gloria a pesar de que tenía todos los ingredientes para que nos haga explotar la cabeza y nuestro lado moralista diga esto es una porquería Shumatsu no Harin es un manga simpático con un anime horrible y no lo digo por esto Si no por el horrible ritmo de la adaptación, por lo poco vistoso de la animación y porque un fanservice no compensa una historia mediocre Ya hemos hablado de este manga en el canal y aquí te cuento de que se trata y te expulé algunas cosas que no se ven en el anime Pero en resumen podemos decir que esta historia va de un virus desconocido que asesina casi por completo a los hombres del mundo y solo quedan 5 que estaban en un proceso de creogenización Cuando ellos despiertan tienen la misión de repoblar la humanidad y como era de esperarse nuestro protagonista está enamorado y eso quiere decir que va a ser fiel a su amada e intentará salvar el mundo manteniéndose virgen La historia no es buena, pero al menos en el manga es mucho más intrigante y siquiera por el alto contenido de hidrógeno, es decir, escenas vistosas Sí, exacto, este es el manga favorito para los que tienen el complejo de Kazuya Escenas interesantes a nivel visual y carnal, pero con un contenido de historia un poco mediocre Pero lo cierto es que en esta historia no hay tensiones reales ni organizaciones criminales o grupos que intenten mostrar cuán grave es el contexto en el que se vive Excepto una organización corrupta estadounidense Resulta demasiado extraño que en una pandemia mundial solamente en Japón y en Estados Unidos se desarrolle una suerte de cura Y lo peor es que este tipo de cura lo está buscando un adolescente virgen Sí, la escritura es demasiado floja, es una buena idea pasada por agua tibia Es decir, completamente desperdiciada La historia es mala, simpática, interesante, pero mala Y no hay mucha ciencia en eso, es decir, un mundo donde los hombres se han extinto prácticamente y solamente quedan unos cuantos y esos cuantos tienen la, digamos, misión de repoblar el mundo Pero hay una organización terrorista que te dice, no, queremos un mundo de solo mujeres y como que hay una pequeña guerra, un pequeño conflicto, está interesante El tema es que obviamente, como era de esperar, este tipo de historias no se van buscando, digamos una suerte de revolución en el género, ¿no? Por supuesto que no, tampoco buscan dar un mensaje Mucho menos buscan hacer una historia de acción entretenida Lo que buscan es vender morbosidad, fanservice Cosa que tampoco está tan mal, ¿no? Dependiendo del público, hay gente que le gusta, que lo consume y no hay ningún problema Sin embargo, digamos que hay historias que tienen una animación 10 de 10 como el caso, por ejemplo, del héroe sanador, de Keiyaru, de Rido Herr La historia era una porquería, pero la animación era entretenida y dentro de todo tú veías el hidrógeno, las escenas morbosas y te generaba cierta estimulación Acá el dibujo es horrible, terrible, la historia peor El ritmo es fatal, parece realmente que la historia hace salta episodios para ir a otros Y esto también se debe a que la historia se dividió en dos o tres personajes Personalmente sentí que no nos dio el tiempo de apreciar por completo una parte de la historia antes de saltar a la otra y simplemente vemos pura presentación de personajes Este es el primer protagonista que se va a negar porque él es virgen Este es el segundo protagonista que decidió repoblar el mundo Este es el tercero al que están manipulando Esto podría ser producto que el tiempo de ejecución es apenas de 11 episodios Pero realmente no cambia el hecho de que el ritmo de la historia es demasiado flojo Sin mencionar Kelechi, ya que esto sería lo único que atraería a la gente Pero en el mejor de los casos, la situación no está bien llevada Claro, tú me dirás, la versión sin censura debe ser mucho mejor No, en realidad es básicamente lo mismo No es que la animación sea pulida, entretenida Compara una escena de Rydugel con una escena de Chumaxu no Haren O sea, son el sol y la luna completamente opuestas Y ojo, ambas historias a nivel narrativo son malas Y a nivel de, digamos que valores y todas esas cosas que uno le quiera buscar Ambas son malas Pero la animación, digamos que acá toma un rol importante Y por ejemplo, yo soy fan de Doikun en el manga Yo me he visto el manga completamente Tengo un video de eso, ya lo he puesto más atrás, lo vuelvo a poner por acá Pero acá se ve plano No se ve como un protagonista Bueno, como uno de los protagonistas que haya sufrido Que haya tenido una suerte de manipulación para llegar a su cambio Al contrario, no encuentro palabras para decir lo que le han hecho a Doikun La animación es cuestionable Los personajes obviamente se cortan ciertas cositas para que abarque más Pero tampoco te termina de convencer, ¿no? Hablando con claridad, la serie va a detener relaciones íntimas con fines reproductivos Tal cual como Rydugel Pero al menos en esa historia que Yaru quería cobrar venganza y cumplía su cometido Además la animación, pese a la censura, se veía algo Es decir, era quizás entretenido Pero en este caso el protagonista no hace absolutamente nada Como vimos hace un ratito La animación llegó a un nivel de poner prácticamente la pantalla completamente negra Y audio para ocultar lo que pasaba Los gráficos son bastante planos Y aún en la versión sin censura se tienen detalles bastante, pero bastante cuestionables Y como sospechan no hay ni una sola escena memorable Que amerite cortar y publicar en un video Y digamos que va a tener muchas, muchas reacciones Y precisamente por eso que digo que se volvió una historia bastante relevante Y no lo digo yo porque estoy haciéndole un video Porque obviamente yo me he visto todo el anime Y me he leído todo el manga Pero si te das cuenta no ha habido esas notas de Kudasai De estas webs de anime donde dice Indignación por tal anime Caos por acá Twitter destruye Tal fulano es acosado por este anime Este anime rompió las redes No, absolutamente nada Pasó desapercibido completamente Es una mala historia Con mala adaptación Con mala producción Y tranquilamente podemos decir en conclusión Obviamente en mi opinión Si a ti te gustó eso muy bien Que es una mala serie Lamentablemente Pero su manga es un poco más simpático O sea al menos es más leíble Más atractivo Obviamente tiene los mismos pecados estructurales Te ponen una trama política Pero se van por el lado del fanservice Así que digamos que por ahí Cuestionable Pero digamos que es una mirada un poco más tranquila Un poco más atrayente a la del anime Que literalmente ves Que la animación es mala básicamente No puedo decir otra cosa Por otro lado Sigue siendo la misma historia Tienes un mundo abierto Para hacer lo que te dé la gana Como buen varón que eres Pero tú te vas a conservar Castro puro virginal Para la chica que te gusta Con la que hiciste una promesa Y no sabes absolutamente nada de ella ¿No? Cuestionable Sí Pero bueno Hay historias que son así Hay gente que le gustan historias así Así como hay gente que le ha gustado este video Y se está suscribiendo En este instante a este rico canal Y me está siguiendo en redes sociales Y sobre todo en TikTok Donde estoy subiendo un video diario ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!